¿Cansado de las decepciones amorosas y de buscar el amor ideal? En Novias en Alquiler tenemos a la mujer perfecta para ti, solamente llámanos. ¡Cuidado con estos spoilers! Inspirándose en un popular anime japonés, esta comedia romántica inicia en Tokio, en el desordenado departamento de Kinoshita Kazuya, un veinteñero que estudia la carrera de administración de empresas y el cual está desesperado por perder la virginidad con su novia de hace un mes, Nanami. Tras vestirse con rapidez, el muchacho se dirige a clases y en el camino se topa con la chica, quien para su infortunio le dice que quiere que terminen, ya que se ha enamorado de alguien más. De regreso a su departamento, el devastado estudiante encuentra un anuncio de internet de una compañía llamada Novias de Alquiler, y al instante se le ocurre una idea para poner a Nanami celosa y hacer que regresen, de alguna forma. Al día siguiente, Kinoshita espera nervioso a alguien. Se trata de Mizuhara Chizuru, una chica que contrató para ser su novia falsa a través de la empresa. Al momento, la pareja tiene su primera cita en un restaurante, y el protagonista intenta inútilmente controlar sus nervios ante la belleza de esta muchacha. Justo entonces, ella le recuerda que debe pagarle, ya que según lo acordado, con novias de alquiler, cada cita es un pago. Al regresar a su hogar, Kinoshita lee el perfil de Mizuhara en la compañía, inundándose de celos al saber que solo es uno de las decenas de chicos que ha tenido citas con ella. Aún así, decide tener otra cita con la misma joven, llevándola esta vez a un acuario, donde termina por confrontarla porque juega con las emociones de los hombres. Amigo, es un servicio. En fin, furiosa, ella le responde que en eso consiste el negocio, y que no es responsable si los chicos se enamoran de ella. Y en plena discusión, el muchacho recibe una llamada de su madre, quien le dice que su abuela, Nagomi, está en el hospital. Poco después, llega corriendo junto a su novia de alquiler al lugar, encontrando a su abuela tranquila, diciendo que su hija es una exagerada, pues solamente sufrió una baja depresión. Luego, al ser cuestionado por su familia sobre si la chica que lo acompaña es su novia, Kinoshita no tiene más remedio que asentir a lo que Mizuhara le sigue el juego. Y al salir del hospital, la joven le dice al protagonista que tendrá que decirle a su abuela que terminaron, ya que no quiere comprometerse con él ni con su familia. Desilusionado, el chico le confiesa que su abuela siempre ha deseado verlo con una chica, y menciona su reciente ruptura con Nanami. Por la mañana, el muchacho regresa a clases, resignado a seguir virgen y soltero. Como le dicen sus amigos, Kibe y Shun, no obstante, se tropieza con Mizuhara, quien ahora tiene el cabello negro y usa gafas, quedando en shock al saber que estudian en la misma universidad. Rápidamente, sus amigos le preguntan si la conoce, pero este se hace el distraído. Poco después, la muchacha lo busca para conversar en privado y decirle que no le cuenta a nadie que trabaja como novia de alquiler, confesándole que lo hace para pagarse sus estudios, y usa una peluca y se quita los anteojos para que no la reconozcan, precisamente. Para complicar aún más las cosas, ambos se dan cuenta de que son vecinos también en el condominio de departamentos, por lo que ella le pide que no se le acerque ni en clases ni en su hogar. Sin embargo, a la mañana siguiente, Kinoshita llama a su puerta pidiéndole que Finja ser su novia de nuevo, ya que su abuela va a ir a visitarlo. Aunque inicialmente esta se niega, Mizuhara termina accediendo al tenerle lástima al chico, viéndolo como un solterón desesperado. Y a pesar de que él le ofrece dinero más tarde, ella lo rechaza, diciéndole que fue una cita de cortesía. Además, le plantea que podrá acompañarlo junto a su abuela todos los miércoles, siempre y cuando no la busque en la universidad. Una semana después, la pareja va de regreso de ver a Nagomi tomados de la mano, y justo entonces se topan con Kibe y Shun. Al instante, los muchachos emocionados de saber qué es la novia de su amigo, los invitan a tomar sake junto a otros compañeros de la universidad, y de mala gana, Mizuhara pues accede. Pero al llegar al sitio, nuestro prota se queda frío al ver a Nanami dentro del grupo, quien también estaba en una cita con su nuevo novio además, Umi. De inmediato, la ex del muchacho empieza a hacerle comentarios imprudentes con el propósito de humillarlo frente a su nueva novia, así que ante la incomodidad por la situación, Mizuhara se marcha. Posteriormente, Nanami se presta para acompañar a un apático Kinoshita a casa, mientras le dice que en realidad Umi no es su novio, y solo ha estado usándolo para darle celos. ¡Qué tóxica! Esto lleva al calenturoso joven a fantasear con que aún tiene chance de tener intimidad con ella. No obstante, al recordar que hace unos momentos intentó humillarlo frente a su novia falsa, decide marcharse con dignidad en busca de su chica, preocupado de haberla hecho sentir mal esa noche. Y cuando llega al condominio, se encuentra a Mizuhara, quien de manera sarcástica le pregunta si se reconcilió con su ex. Él le responde que no, pero que está decidido a recuperarla a pesar de sentir que Nanami no lo valora. Intentando consolarlo, ella le propone que sigan con sus planes de fingir que son novios para su abuela. Días después, el grupo de jóvenes hace un viaje a la playa y el protagonista continúa pensando cómo poder volver a enamorar a su ex. Amigo, sal de ahí. Eventualmente, al apartarse para hablar con Nanami, el chico se da cuenta de que Mizuhara también fue a la playa con sus amigas. Sin embargo, al no traer su habitual peluca para trabajar, no es reconocida por nadie salvo Kinoshita. Justo entonces, el desesperado veinteñero le pide que se cambie y finja ser su novia por ese día para darle celos a su ex. ¡Qué fastidioso! Pero bueno, al final, ella le hace caso y a los minutos decide continuar con su actuación, poniéndose la peluca, quitándose los lentes e impresionando a todos los presentes. A continuación, nuestro chico se pierde en sus pensamientos, planteándose que tal vez su novia de alquiler sea en realidad a quien debe conquistar. Pues además de ser una persona agradable, se preocupa por él, a diferencia de la odiosa de Nanami. Tras salir de su ensueño, el chico decide acompañar a su ex a una zona lejana de la playa, donde ella, sin un ápice de timidez, le da un beso. Esto lleva al pobre joven a recordar cuando conoció a Nanami y quedó obsesionado de su belleza desde el inicio, determinado a que fuese la chica con la que no solo tendría relaciones, sino con quien se casaría y todo. El flashback continúa mostrándonos cómo ambos se hicieron novios y estaban decididos a aprender juntos sobre el amor y todo eso. Súbitamente, Kinoshita regresa al presente y sigue pensando en el beso de hace unos momentos, rodeado de sus amigos y su novia falsa. Al instante, decide romper el silencio y decir frente a todos que él y Mizuhara están pensando en terminar, buscando que su ex sepa que está disponible para ella. Aunque la chica está notablemente dolida, más tarde le comenta al joven que hizo bien al decir en frente de todos que terminarán, ya que así cada uno seguirá por su lado. La próxima secuencia nos muestra a Kibe conversando con Mizuhara, expresándole que su amigo a veces puede ser un idiota, pero que no lo había visto tan feliz como ahora que ella es su novia, por lo que le aconseja que no se rinda tan fácilmente y que le dé otra oportunidad. Posteriormente, cuando el grupo va de regreso a casa en un ferry, Kinoshita se prepara para hablar con su ex y proponerle volver, justo cuando Mizuhara, al estar mareada por el viaje, cae por la borda del barco hacia el agua, y sin pensárselo dos veces, el muchacho se lanza en su rescate. Pasado un tiempo, la chica se despierta en la orilla de una playa, tras ser arrastrada por el mar al caer por la borda, y se da cuenta de que Kinoshita está inconsciente a unos metros de ella. Intentando reanimarlo, la joven le da respiración boca a boca y en el acto, el muchacho se despierta. Posteriormente, la pareja regresa con el grupo acompañados de guardias costeros. Ante la situación, Nanami se muestra celosa, y Kibe le dice a su amigo que no desperdicie su oportunidad con la chica y que ya deje ir a su ex de una vez por todas. Yo coincido con este muchacho. Pero en fin, al día siguiente, los novios de Mentira acuden a visitar a Nagomi, pero esta vez dispuestos a decirle a la pobre ancianita que han terminado con su relación. Pero antes de que puedan decir algo, Mizuhara se conmueve al escuchar como la mujer le dice que desde la muerte de su marido ha estado muy melancólica, y saber que su único nieto finalmente tiene novia la ha animado un poco. Poco después, la dupla tiene una cita en un parque, donde el muchacho se agobia al pensar que ella es demasiado madura para él, ya que sigue dependiendo del dinero que le dan sus padres, mientras que ella se mantiene sola. No obstante, las palabras de aliento de su amigo resuenan en su mente, y se dispone a decirle con firmeza a la chica que quiere que siga siendo su novia, aunque sea rentada. Y él queda sorprendido cuando ella accede sin pensárselo. En paralelo, vemos a Nanami llorando resentida en su habitación, pensando en que ya no podrá recuperar a Kinoshita. ¿Y por qué le terminó en primera instancia? Uy... Volviendo con nuestros protagonistas, de camino al condominio se encuentran con Shun, quien se muestra alegre al ver que siguen siendo novios, y les propone tener una cita doble, revelando que él también está saliendo con otra chica. Por la mañana, las dos parejas se juntan y acuden a un muro de escalada para pasar la tarde. Luego, cuando las chicas se quedan solas, Sarashina, la novia de Shun, le pregunta sin tapujos si es parte de novias de alquiler. Nerviosa por esta pregunta, ella se hace la desentendida y a los instantes, se acerca a Kinoshita para decirle que tiene que ayudarla a que esto no se descubra, ya que teme que su familia se avergüence si se enteran de su trabajo. Luego, cuando la pareja va con Sarashina a asegurar que son novios de verdad, la joven les pide que se den un beso enfrente de ella para demostrarlo. Sabiendo que Mizuhara no está dispuesta a besarlo, el muchacho tiene la idea de inventar que ambos deben irse para visitar a su abuela. Y poco después, tras despedirse de su novia falsa, corre al metro creyendo que se ha librado de que lo descubran. Sin embargo, vuelve a encontrarse con Sarashina aquí, quien con mucha más intensidad lo cuestiona sobre su supuesta novia. Más adelante, ambos deciden platicar con calma y él confiesa haber alquilado a Mizuhara tras haber terminado una relación deseoso de probarla a su familia y amigos que era capaz de conseguir una chica que lo ame. Después de eso, él le ruega con vergüenza que no se lo cuente a nadie. No obstante, ante la incómoda situación, la chica huye, diciéndole que los hombres que alquilan novias son superficiales y desagradables. Al instante, Sarashina no se percata de que está a centímetros de unos escalones y se tropieza intentando huir de Kinoshita. Sin embargo, él se lanza para salvarla, abrazándola en el aire y amortiguando su caída. Evitando así que ambos sufran algo más que un par de moretones. Conmovida por este gesto, Sarashina no solo le jura que no le contará su secreto a nadie, le confiesa también que ella es una novia en alquiler. Por la noche, Kinoshita le cuenta todo a Mizuhara, quien está dispuesta a conseguir el perfil de esta chica y mantenerla vigilada para que no cuente su secreto. Al día siguiente, en la universidad, Sarashina se encuentra en un salón solitario a nuestra protagonista para darle las gracias por haberla salvado de las escaleras. Si bien el joven aprecia el gesto, le comenta que deben irse de allí, no vaya a ser que Shun los descubra. Dicho esto, el amigo del muchacho entra al salón, mientras que él y la novia de alquiler se esconden tras un escritorio. Al salir de su escondite, Shun los encuentra, así que encara a su amigo por estar con su novia en privado. Ante esto, Sarashina lo mira y le agradece por haberla alquilado para la cita en la pared de escalada, a lo cual deja a Shun muy avergonzado. Eventualmente, Kinoshita regresa al condominio para contarle lo ocurrido a Mizuhara. Sin embargo, Sarashina aparece también, confesándole que tras salvarla el día anterior, se ha enamorado de él. Por lo tanto, le comenta que guardará su secreto solo si tiene una cita con ella. Esto de verdad que sí no me lo esperaba. Lo que sí espero de ti es que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y recuerda por favor pulsar el botón de la campanita, para que así no te pierdas de los nuevos videos que siempre estoy subiendo. Posteriormente, la chica le explica que sufre de una enfermedad que hace que su frecuencia cardíaca siempre sea baja, sin importar que experimente una situación muy emocionante. Esto la llevó a pensar que cuando consiga a alguien que haga que su frecuencia cardíaca suba a 70, habría encontrado el amor de su vida, y aquel día, en la caída de la escalera, su frecuencia aumentó a 79. ¿Ok? Al momento, Mizuhara, quien estaba escuchando esta locura tras la puerta, sale de su departamento para defenderlo, llamando desvergonzada a Sarashina por estar invitando a un chico con novia. A los instantes, los tres deciden conversar en el departamento del muchacho, mientras la pareja protagonista intenta convencer a Sarashina de que los deje en paz y consiga un novio real por su propia cuenta. Pero a pesar de ello, la jovencita llora desconsolada rogando por una sola cita. Así que sin más remedio y preocupados de que por el despecho la chica revele sus secretos, ambos acceden a que Kinoshita salga con ella el fin de semana. Y llegado el día de la cita, el muchacho camina en la calle cuando ve a Mizuhara a lo lejos hablando con un atractivo joven. De inmediato, lleno de celos, se propone a espiarlos, pensando en que es un cliente nuevo. Pero para su desgracia, los sigue durante el día viendo con celos cómo acuden al cine, a comer, con un tarotista y a una tienda de teléfonos también. Al anochecer, observa a la parejita en un mirador, notando que el muchacho se acerca lentamente a besar a Mizuhara. Acto seguido, corre hacia la dupla para separarlos, tropezando en el camino y llamando la atención de todos. Al verlo, Mizuhara lo cuestiona por haberla espiado, diciéndole que el sujeto con el que sale está en una academia de actuación a la que ella acude. Además, solo estaba intentando acomodar su arete, y durante todo el día solo hablaron sobre sus clases y tareas. No lo sé, Rick. Pero en fin, eventualmente se quedan solos, y Mizuhara lo increpa por haberla acosado, recordándole que no son novios de verdad y por lo tanto no tiene motivos para celarla. Tras esto, la chica le da un regalo que le compró temprano en la tienda de teléfonos, un forro para su celular, ya que el suyo se rompió cuando saltó del barco a rescatarla. Al volver a su departamento, el risueño protagonista no deja de ver su regalo todo ilusionado. Ahora, completamente seguro de que se ha enamorado de Mizuhara. Sin embargo, se ha olvidado de algo, su cita con Sarashina, quien toca su puerta molesta por haberla dejado plantada. Al instante, ella entra al departamento y apaga la luz, procediendo a quitarse la chaqueta y a lanzar al chico a la cama sin más, quien se queda completamente paralizado pensando que la muchacha quiere tener relaciones con él allí. No obstante, antes de que pueda hacer algo para retirarse, ella le exige explicaciones sobre su relación con Mizuhara, diciendo que los vio hace momentos en El Mirador. Entonces, él le cuenta que aunque sabe que su relación empezó a través del mercantilismo, se siente enamorado genuinamente de ella. De una vez, Sarashina le dice que ella puede ser su novia real e incluso tener relaciones íntimas con él. Aunque le atrae la propuesta, pues está desesperado por perder su virginidad, la rechazan el acto al sentirse acorralado. Pasado un mes, Kinoshita consiguió trabajo en un karaoke local, determinado a obtener independencia para sentirse a la altura de su enamorada. Pero para su desgracia, la acosadora Sarashina se presenta en este sitio, diciendo que es su nueva compañera de trabajo. Al anochecer, la pareja protagonista conversa desde los balcones de sus departamentos y Mizuhara le pide como favor que tenga una cita con una amiga que se esté iniciando en el mundo de las novias por alquiler para que la ayude a adquirir experiencia. Tras esto, la joven le pregunta si todavía está interesado en volver con su ex, a lo que él le responde que si bien la chica lo hizo feliz en un momento, siente que poco a poco está borrando sus recuerdos y dejándola ir. Finalmente, al día siguiente, Kinoshita se reúne con Sumi-chan, la amiga de su enamorada, con quien tendrá una cita de ayuda y al instante se da cuenta de que la joven es incluso más tímida y reprimida que él. A lo lejos, Nanami los ve con celos, sorprendida al pensar que su ex la olvidó por completo al salir con varias chicas ya. Seguidamente, en un bowling, Kinoshita sufre y hace esfuerzos inútiles por ayudar a Sumi-chan a convertirse en una buena novia en alquiler. En eso, esta le confiesa que recurrió a eso como estrategia para superar su ansiedad social. Al rato, la pareja visita una dulcería y a los minutos, tras salir del baño, Kinoshita queda paralizado al ver a Nanami sentada en su mesa, conversando con Sumi-chan. A los instantes, la ex del muchacho pide quedarse a solas con él y le pregunta si Mizuhara sabe que está saliendo con otras chicas. ¡Qué entrometida, además! Y luego le expresa su decepción al considerar que desde que terminaron se ha vuelto todo mujeriego. Más tarde, una molesta Nanami busca en su celular el nombre de Sumi-chan, sorprendiéndose al descubrir que la chica trabaja como novia de alquiler. Por otra parte, de vuelta a casa, Kinoshita le cuenta a su querida vecina que la cita con su amiga salió bastante bien, a lo que ella le agradece. A continuación, Mizuhara le confiesa que quiere dejar de ser su novia en alquiler para dedicarse por completo a ser actriz de teatro, ya que un director importante la contactó para un papel. Aunque está alegre por ella, él le pregunta si eso significa que ya no será su pareja frente a su abuela, a lo que ella responde que seguirá fingiendo ser su novia hasta que consiga una real. Y a la mañana siguiente, Kinoshita se confronta con la realidad de que no podrá fingir ser novia de su amada por mucho más tiempo, por lo que tal vez debería darle una oportunidad a la loca de Sarashina, por lo cual planea una cita con ella ese mismo día, quien le dice que luchará por ganarse su amor y hacer que olvide a Mizuhara lo antes posible. Al anochecer, ambos van a trabajar, y justo cuando él se acerca para darle el primer beso, ve pasar a Mizuhara y a Nanami camino a una sala privada de karaoke. ¿Pero por qué todas se juntan? Paralelamente, seguimos a las dos chicas y nos enteramos de que Nanami la contrató para una cita esa noche, dispuesta a hacerle unas preguntas. Por su parte, Kinoshita intenta escuchar la conversación de las jovencitas a través de la puerta, preocupado de que su ex haya descubierto el trabajo de su enamorada. En la habitación, la cínica Nanami le dice a Mizuhara que deje de fingir que tiene una relación con su ex novio, diciendo que siente lástima por ella al rebajarse tanto por dinero. Después de esto, las muchachas se marchan y Kinoshita se escapa temprano del trabajo para seguirlas, determinado a consolar a Mizuhara. Posteriormente, esta última, en conjunto con Nanami, conversan en la estación del metro mientras Kinoshita las escucha escondido otra vez. Allí, Mizuhara le pide a la joven que le dé otra oportunidad a su ex, ya que está segura de que Kinoshita aún no la ha superado. No obstante, ella con molestia le responde que no se meta en su vida. Por la noche, la pareja protagonista se encuentra en el condominio, donde Kinoshita le hace saber que lamenta que Nanami le haya hecho pasar un mal rato, explicándole que vio todo porque trabaja en el karaoke. La conversación continúa y el muchacho está listo para confesarle su amor justo cuando recibe una llamada telefónica de Nanami, quien le pide que sea su novio dejándolo sin palabras y colgando la llamada en el acto. Al próximo día, ambos platican en la universidad sobre la llamada que ella le hizo la noche anterior. Allí, Nanami le especifica que en realidad le quería pedir que sea su novio falso y que tenga una cita con ella y sus padres en miércoles. Tras esto, la celópata joven busca a Mizuhara, diciéndole que ha seguido su consejo de volver a salir con su ex y además le pide que se mantenga al margen o que de lo contrario, revelará a todos su trabajo secreto. Es una psicópata. Esto lleva a que Mizuhara ignore a Kinoshita por completo tanto en la universidad como en el condominio. Posteriormente, el miércoles, nuestro protagonista llama a su abuela para preguntarle ¿qué pasaría si hubiese mentido sobre su novia? A lo que ella responde que no debería preocuparse por lo que nadie piense, siempre y cuando sea fiel a sus sentimientos. ¿Sabes palabras? Más tarde, Kinoshita acude a su cita pautada con Nanami y sus padres en un lujoso restaurante, incomodándose al momento de ver a Mizuhara, quien está en una mesa lejana junto a otro hombre. Y se preocupa aún más al notar que la joven actúa como si estuviese borracha mientras sale del local. Durante la comida, el padre de Nanami lanza al aire la pregunta de cuáles son los planes de Kinoshita a futuro, afirmando que solo dejará que su hija salga con alguien destinado al éxito y tal. Al instante, el joven nota que Sumishan está afuera del restaurante también y sale corriendo a verla con cara de preocupación. Al salir, ella le explica que está nerviosa por Mizuhara, pues está en una cita pautada por la compañía con un hombre que ha sido vetado de otros servicios de citas, al ser conocido por poner algo en las bebidas de las mujeres para luego abusarlas. Horrorizado al conocer esto, él afirma a Sumishan que se encargará de buscar a Mizuhara. No obstante, Nanami lo detiene antes de que pueda irse, diciéndole que quiere que regrese a la mesa. Pero al pensar que la chica que ama puede estar en peligro, se marcha del lugar disculpándose con su ex y con sus padres. A los segundos, se topa con Sumishan, quien le dice que vio entrar a su amiga semi-inconsciente al hotel junto con este sujeto. Mientras tanto, en una habitación del hotel, el delincuente acuesta a una Mizuhara dormida en la cama mientras le toma fotografías y la besa en la frente. Afuera, desesperado por salvarla, Kinoshita acciona una alarma de incendios esperando que todos los residentes salgan de las habitaciones. Esto hace que el abusador escape mientras el protagonista lo persigue y afortunadamente logra detenerlo hasta que llegan las autoridades. Posteriormente, Mizuhara testifica con vergüenza a la policía los detalles de lo ocurrido y estos le responden que debe ser más cuidadosa en su trabajo. A un lado de ella pasa el criminal esposado, quien le lanza un desagradable piropo que pone furioso a Kinoshita. Enseguida, el muchacho sale en su defensa, diciéndole al abusador que la deje en paz, mencionando frente a todos que Mizuhara es una muchacha maravillosa que le hizo entender lo que significa el amor, apoyo mutuo, respeto y empatía. Tras esto, la dupla regresa a sus respectivos departamentos y en el camino Mizuhara le agradece por haberla salvado y defendido. Él le responde que lo hizo porque después de todo lo que ha pasado, le guarda cariño. Conmovida por esto, ella lo abraza, mientras el atardecer cubre sus siluetas. Eventualmente han transcurrido un par de meses y poco parece haber cambiado la vida de Kinoshita, quien sigue siendo un estudiante universitario cohibido con amigos escandalosos, pero ahora tiene novia y se trata de Sarashina con quien accedió a salir. Por su parte, Mizuhara decidió perseguir su sueño de ser actriz, sabiendo que le quita mucho tiempo como para tener novio. Ella se topa con su amigo y vecino en la universidad, mostrando que ambos están satisfechos de seguir su propio camino, a pesar de que no hayan terminado juntos. Y si pensabas que iba a ser así, pues lamento decepcionarte porque hasta aquí llega la historia. Y no importa, siempre habrán más oportunidades. Por mi parte, espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu like, activa las notificaciones y recuerda suscribirte. Adiós.